El Club Atlético de Madrid, S.A.D. es un club de fútbol español de la ciudad de Madrid, fundado el 26 de abril de 1903, siendo por ello uno de los clubes de fútbol activos más longevos de España. Desde la temporada 2017 a 18 disputa sus partidos como local en el Estadio Metropolitano, con capacidad para 68-456 espectadores. Identificado por sus colores rojos y blancos, de los que recibe el apelativo de «rojiblancos», o «colchoneros», es uno de los clubes españoles más laureados, superando la treintena entre títulos nacionales e internacionales. Su primer equipo masculino ha disputado 84 temporadas en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, siendo uno de los diez clubes fundadores de la competición y participantes en la edición inaugural de 1929. Con 11 títulos ligueros, es el tercer club más laureado de la competición y ocupa la tercera plaza de la clasificación histórica del Campeonato. En la competición nacional de Copa ha logrado otros diez títulos, siendo finalista en nueve ediciones más. Además de los mencionados 21 títulos, el club ha ganado dos títulos de Supercopa de España, junto con otros tres títulos predecesores de esta competición. A nivel continental, es uno de los ocho equipos europeos más laureados en competiciones UEFA, ha disputado 16 ediciones de Copa de Europa barra Liga de Campeones, alcanzando tres subcampeonatos, nueve de Recopa de Europa, logrando un título y dos subcampeonatos y 24 de Copa UEFA barra Liga Europa, logrando tres títulos. Además, se ha proclamado tricampeón de la Supercopa de Europa y campeón en 1974 de la Copa Intercontinental, siendo por ello uno de los clubes reconocidos por la FIFA como campeones del mundo. Ocupa a fecha de 2022 el noveno puesto en la clasificación de coeficientes de la UEFA, y el sexto en la clasificación de rendimiento en la última década. El Atlético de Madrid es uno de los pioneros del deporte femenino en España, cosechando ya grandes éxitos nacionales en los años 1930, en deportes como tenis o hockey. Por lo que respecta al fútbol, fundó su primer equipo femenino en 1989 y alzó su primera liga de primera división en 1990, aunque esa sección femenina, junto con todas las demás secciones polideportivas, masculinas y femeninas, con las que contaba el club y entre las que destacaba la de balonmano, desaparecieron pocos años después. El actual Club Atlético de Madrid femenino fue formado en 2001 y promocionó hasta competir en la primera división de España. Es uno de los clubes femeninos más exitosos del país, tras conquistar una Supercopa de España, una Copa de la Reina y tres campeonatos de liga consecutivos. Dispone de un equipo filial masculino que alzó una Copa de la Liga de Segunda División y fue subcampeón de segunda división, además de contar con un filial femenino. Cuenta igualmente con una academia de fútbol base para ambos sexos, con numerosos éxitos en el país. A nivel internacional invierte desde 2014 en equipos de fútbol, con el fin de posicionar la marca Atlético de Madrid en el ámbito mundial, inicialmente con el Atlético Koulkata de la India entre 2014 y 2017, y desde 2017 con el Club Atlético de San Luis de la extinta Liga de Ascenso de México, posteriormente ascendido a la primera división. También fue inversor entre 2016 y 2017 del equipo francés Racing Club de Lens durante su paso por la Ligue 2. Su última inversión en un equipo de fútbol fue realizada en 2020, Canadá, fundando el Atlético Ottawa de la Canadian Premier League. A nivel social, cuenta con más de 130 000 socios, de los que más de 58 000 son abonados y 850 peñas, 150 de ellas fuera de España. Además, dispone de más de 40 millones de seguidores en redes sociales en 2020 y es el tercer club de fútbol con más simpatizantes en España, según la encuesta de Estatista en 2018. Además la entidad está entre los 10 clubes del mundo con mayor masa social según su máximo accionista. A nivel económico, ocupa el décimo tercer puesto en la lista de ingresos de los clubes europeos, con una cantidad de 367,6 millones de euros por temporada, y un valor estimado de 1.200 millones de euros, si bien desde las últimas décadas acucia una fuerte deuda estimada en más de 1.000 millones a fecha de 2020 según el club. A fecha de 2020, su patrimonio neto es de únicamente 81 millones. Historia Nacimiento como sucursal bilbaína En la madrugada del 25 al 26 de abril de 1903, Ramón de Arancibia y Levario, los hermanos Ignacio y Ricardo de Gortázar y Manso de Velasco, y Manuel de Goyarrola y Aldecoa, tras el impacto que había tenido en los estudiantes vizcaínos aficionados del Athletic Club residentes en la capital la victoria del equipo vasco ante el Madrid Football Club en la reciente final de Copa, junto con otros compañeros de la madrileña Escuela de Ingenieros de Minas, decidieron fundar un equipo sucursal del club bilbaíno en el entonces número 25 de la calle de la Cruz de Madrid, el cual se denominó Athletic Club. En cuanto a la vestimenta, al igual que en Bilbao, sería camisa arlequinada, mitad blanca y mitad azul, y pantalón azul, como la del Blackburn Rovers Football Club de Inglaterra. El primer terreno de juego que usó el equipo madrileño fue el campo del retiro, de la ronda de Vallecas, hoy avenida de Menéndez Pelayo. El 2 de mayo disputó su primer partido, entre sus 25 socios para dilucidar su primer equipo titular. Ambos equipos, madrileño y bilbaíno, no podían enfrentarse en partidos oficiales ni participar en la misma competición oficial al ser considerados a efectos el mismo club. El Athletic Club ya competía por defecto en las primeras ediciones de la máxima competición nacional, el Campeonato de España, siendo inviable que lo hiciera por partida doble. De esta forma, fue habitual que en las primeras ediciones disputadas por los vascos se alinearan jugadores de la sucursal de Madrid. Dicho esto, su condición de sucursal era peculiar, pues los madrileños contaban con una junta directiva propia y diferenciada de la de los bilbaínos desde el momento de su constitución. El primer presidente fue Enrique Allende, quien dejó el cargo el mismo año 1903, siendo sustituido por Eduardo de Hacha. Camino a la independencia del Athletic Club El 20 de febrero de 1907, el Athletic Club de Madrid se inscribió en el registro de asociaciones, obteniendo una personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Athletic Club, por lo que dejó de ser una sucursal. Sin embargo, siguió existiendo vinculación deportiva con el padre Bilbaíno, el cual continuó convocando a los jugadores del Athletic Club de Madrid para que disputaran bajo la enseña vizcaína el Campeonato de España, convocatorias que decaerían cuando en 1912 se originó la primera versión de la llamada, Filosofía del Athletic Club, conforme a la cual solo podían jugar allí jugadores vizcaínos. Al poco de obtener su personalidad jurídica propia, en la temporada 1908-09, el Athletic madrileño finalizó por primera vez subcampeón de un título oficial, el Campeonato Regional de Madrid, disputado en formato de liguilla que ganó el Español Football Club. A finales del año 1909, Juan Elordui, uno de los jugadores del Athletic madrileño, hizo un viaje a Inglaterra, entre otras cuestiones, para aprovisionar a los dos equipos de camisetas blanquiazules del Blackburn Rovers Football Club. Al no encontrarlas, optó por adquirir 50 camisetas rojiblancas del Southampton Football Club inglés. Tras llegar de viaje, Elordui le entregó al Athletic Club de Bilbao 25 camisetas y guardó la otra mitad en casa de sus abuelos. El 1 de enero de 1911, el Athletic Club de Madrid disputó un partido amistoso ante el Athletic Club de Bilbao que acabó con empate a dos en el campo de la Miaco Vizcaíno. Durante la cena de hermanamiento posterior al partido entre los dos equipos, los jugadores del conjunto madrileño preguntaron a los jugadores del equipo vasco si disponían de más camisetas rojiblancas. Juanito Elordui recordó que había dejado guardadas en casa de sus abuelos una caja con 25 de las equipaciones que trajo de Inglaterra. Entonces, el directivo del Athletic madrileño, Manuel Rodríguez Arzuaga, le dijo lo siguiente, «Cuando vuelvas a Madrid después de Reyes te las traes, que yo las pago todas». El Athletic de Madrid estrenaría por primera vez en competición estos nuevos colores el 22 de enero de 1911, en la segunda edición de la Copa Rodríguez Arzuaga, ante la Real Sociedad Gimnástica Española. El tejido era de lona, con cordones y sin cuello. El partido no llegó a finalizar, ya que la gimnástica se retiró tras dar por válido el árbitro un gol que suponía la victoria para los rojiblancos. El cambio en el color de la camiseta también acabó motivando que ambos clubes, vizcaíno y madrileño, modificaran en consonancia sus hasta entonces blanqueazules escudos. A pesar de ello, y a diferencia de lo que sucedería con el Athletic bilbaíno, el color azul seguiría estando vinculado al club madrileño, luciéndolo en sus pantalones de forma definitiva desde 1921 para diferenciarse del conjunto vasco. En 1912 asumió la presidencia el exjugador Julián Ruete, dándose los últimos pasos para la desvinculación con el Athletic vasco aprovechando que el fútbol español se estructuró federativamente en primer lugar con la creación de la Federación Española de Fútbol el 29 de septiembre de 1913 y en segundo, con la creación de la Federación Regional Centro el 20 de octubre de 1913. Julián Ruete y Manuel Gómez, secretario del club, tomaron la decisión de modificar los estatutos de la sociedad, ya que era un requisito indispensable e inscribieron al club como sociedad independiente en el organismo federativo de la región centro. La dependencia con el club vasco no se zanjaba en su totalidad ya que en algún artículo todavía se citaba su origen bilbaíno, pero fueron rectificados aquellos artículos que hacían que el club estuviera supeditado a la entidad vizcaína. Por esta razón, esos artículos habían evitado hasta entonces que se produjera un enfrentamiento oficial entre ambos clubes. A partir de ese momento, el Athletic madrileño podía participar en el campeonato de España, siempre y cuando fuese el campeón del campeonato regional, aunque coincidiese con el Athletic Club de Bilbao. Bajo el mandato de Ruete, el Athletic Club de Madrid logró alcanzar la primera final de su historia, al jugar la del campeonato regional centro 1912-13 y caer 2-3 ante el Madrid Football Club. El Athletic madrileño abandonó el campo del retiro y pasó a disputar sus partidos como local en el campo de O'Donnell, inaugurado el 9 de febrero de 1913 en un partido frente al Athletic Bilbao, por entonces el mejor campo de la capital gracias al proceso de vallado que finalizó el mecenas y fundador del club, impulsor del atletismo madrileño y futuro presidente de honor, Manuel Rodríguez Arzuaga. El equipo repitió subcampeonato de la máxima competición regional en las ediciones de 1913-14, 1916-17, 1917-18 y 1919-20. El cambio de estadio supuso que se potenciaran las secciones deportivas ajenas al fútbol que habían sido inauguradas durante el mandato de DH, siendo habitual que destacaran jugadores en varias disciplinas. En 1915, Manuel Alonso, el primer tenista español en formar parte del Hall of Fame del tenis mundial, condujo al club a sus primeros títulos oficiales y nacionales, la Copa del Rey de Hockey Yerba y el Campeonato de España de tenis. Quedó así inaugurada la más brillante etapa de la sección de tenis de la entidad, en la que también destacaba y sumó varios títulos para el club otro de los grandes tenistas de la época, Manolo Pérez Seohane, finalista de Wimbledon e integrante junto a su precitado compañero rojiblanco del primer equipo de Copa Davis de la historia de España. A esta vitrina tenística del Athletic Club de Madrid se añadieron unos años después los campeonatos de España conquistados, en modalidad femenina, por la también rojiblanca Pepa Chavarri. Es importante recalcar que por aquellas fechas muchos clubes madrileños pioneros se habían visto abocados a la desaparición o bien a ser fusionados o absorbidos por el mentado club blanco, el más poderoso de la capital. El Athletic madrileño, gracias al apoyo de su también poderoso homólogo vizcaíno en sus primeros años de vida, resistió esos envites, acogiendo a los socios y aficionados huérfanos de esos clubes extintos. Décadas después algunas personas vinculadas a la historia del club han calificado estos episodios como los primeros que fueron forjando la rivalidad existente con el vecino, merengue, con el que disputa el, derbi madrileño. Esta paulatina incorporación al Athletic madrileño de elementos ajenos a su homólogo vizcaíno motivó, primero, que decidiera obtener la ya mentada personalidad jurídica propia en 1907 y, después, que fuera reduciendo de facto su relación con el Athletic de Bilbao, contando desde 1917 con un escudo propio puramente madrileño, con la osa y el madroño, distinto del que lucía el Athletic bilbaíno. En 1921, el Athletic Club de Madrid ya era de facto independiente, sin embargo, tras la repentina salida de ruete de la presidencia, el bilbaíno Juan Estefanía acogió el testigo y finalizó el proceso. La emancipación no se hizo oficial hasta el 4 de octubre de 1924, cuando la Asamblea General de Socios del Athletic Club de Madrid se reunió en la sede de la Asociación General de Cazadores y Pescadores para aprobar la reforma total los estatutos y el reglamento del club, eliminando toda mención a la dependencia con el club bilbaíno. Finalmente, el 17 de octubre de 1924 el Athletic Club de Madrid presentó la reforma de los estatutos en la Dirección General de Seguridad con la instancia firmada por Enrique Álvarez de Lara, secretario del club y el equipo de los caballeros, barra y noné. Los trágicos años 30. Después vinieron temporadas muy problemáticas, con dramáticos episodios que incluyeron el asesinato de uno de sus jugadores durante una gira en Argel a manos de la policía. Aunque volvió a ser subcampeón regional las temporadas 1928-29, 1930-31 y 1933-34, en Liga su desempeño fue más deficiente, convirtiéndose en el primer equipo de la historia en descender a segunda división al perder en la última jornada frente al Arenas, lo que unido a una remontada del Europa en los minutos finales de su partido frente al Real Unión supuso que finalizara en última posición la temporada 1929-30. Los aficionados del Real Madrid se mofaron cruelmente de este descenso pagando de su bolsillo una esquela, publicada en varios medios nacionales, certificando la defunción de su máximo rival. El ascenso se haría esperar cuatro años. El primer año de la historia del club en segunda el equipo finalizó tercero, sumido en una crisis económica, deportiva y social alarmante y temiéndose su desaparición. Estallaron las críticas contra la directiva, presidida por Luciano Urquijo, que había aprovechado su mandato para retirar los derechos de voto de los socios. A finales de noviembre de 1931, dimitió Urquijo y le sucedió una nueva directiva, presidida por Rafael González Iglesias, en la que tuvieron cabida en igualdad viejos y nuevos socios, incluyendo a jugadores. Respecto de estos nuevos socios es preciso recalcar que en aquel mismo año 1931 desapareció el último gran club madrileño campeón de la era amateur, que sobrevivía junto a blancos y rojiblancos como tercer club en aficionados de la capital, el Racing Club de Madrid. Como había sucedido tras la extinción de otros clubes madrileños en el pasado, los aficionados del recién extinto club rojinegro, de marcado carácter antimadridista, aprovecharon la reconstrucción que experimentaba el Athletic de Madrid para incorporarse masivamente como nuevos socios rojiblancos. Fue así como, reunidos esos socios nuevos y viejos, inyectaron de su propio bolsillo una importante suma de dinero que permitió la supervivencia del club, comenzando gracias a ese desembolso a cuenta perdida la resurrección del Athletic madrileño. La temporada siguiente, en la que debutó como entrenador el exjugador Javier Barroso, pese a endosar un 10-1 al futuro campeón marcando siete de ellos el delantero Losada, el equipo finalizó cuarto. En dicha temporada, el equipo no pudo contar con un campo propio por lo que tuvo que jugar en el campo de Vallecas o en el Parral en régimen de alquiler lo cual desorientaba a la afición. A mediados de la temporada pudo regresar al Stadium Metropolitano al alcanzar un acuerdo con los propietarios del recinto. En 1932, la nueva directiva consigue un importante golpe de efecto mediático con el fichaje del rey del astrágalo, Gaspar Rubio, organizando para su presentación un amistoso internacional frente al Mogreb de Tánger que los madrileños ganan por 9-2. A pesar de esta incorporación, también se resistiría el ascenso en la tercera temporada en la división de plata, finalizando el Athletic madrileño subcampeón a tres puntos del Oviedo. Ascendería por fin en 1934, tras haberse hecho cargo del equipo nuevamente MR Pentland y tras instaurarse aquella temporada una modificación de la categoría que también concedía el ascenso al subcampeón, un puesto que volvieron a ocupar los rojiblancos, esta vez a tres puntos del Sevilla. En aquel equipo destacaban el goleador Elícegui y el portero Salvador Fernández Pacheco, conocido como Manitas de Plata. Coincidiendo con esta primera estancia del equipo de fútbol en segunda división, es preciso destacar que otras secciones seguirían funcionando al máximo nivel, como muestran los títulos consecutivos de liga obtenidos por el equipo femenino de hockey hierba, comandado por la pionera del deporte femenino en España, la rojiblanca Margot Moles. El regreso a primera división del Athletic madrileño no vino acompañado de éxitos. Tras finalizar séptimo, en el verano de 1935, formando un combinado con el español de Barcelona, realizaría el equipo su primera gira americana, causando sensación los dos mencionados jugadores rojiblancos. Pero a la vuelta, el Athletic finalizaría la última temporada antes de que estallara la guerra civil penúltimo, en puesto de descenso, debido a un penalti fallado por Chacho en los últimos minutos de la última jornada liguera. Este descenso, sin embargo, no se consumaría. La violencia que padeció el país en aquellos años afectó de forma significativa al equipo rojiblanco, perdiendo la vida muchos de sus jugadores tanto en la Revolución de Asturias como durante la Guerra Civil. El Athletic Club de Madrid, pese a la dramática situación, no interrumpió totalmente su actividad futbolística, disputando en plena guerra civil varios encuentros benéficos, frente al Valencia en Mestalla con el fin de recaudar fondos para los huérfanos que la guerra estaba causando, frente al Batallón Deportivo en Vallecas a beneficio de los hospitales de sangre y frente a la Peña Amparo en Delicias destinando la recaudación a instituciones benéficas. Concluido el conflicto bélico, dada la destrucción del Estadio del Real Oviedo, se decidió que su plaza se la disputaran el equipo madrileño y el Osasuna. A tal fin, jugaron ambos un partido en el Estadio de Mestalla, el 26 de noviembre de 1939 con victoria de los rojiblancos por tres goles a uno, que cambiaría radicalmente el destino del club. El acuerdo con el Aviación Nacional Poco antes de disputarse aquel encuentro, el 4 de octubre de 1939, se había firmado el acuerdo protocolario entre el Athletic Club de Madrid y el Club Aviación Nacional. Técnicamente y a pesar de que en ocasiones así se lo denomina, no se trató de una fusión, sino de un cambio de denominación del club madrileño articulado conforme a cinco puntos, primero, el cambio de nombre del club, segundo, que a pesar de lo anterior, continuará rigiéndose por el mismo reglamento que hasta ahora lo venía haciendo el Athletic Club, tercero, que seguirían con el mismo uniforme que venían vistiendo, pero con una modificación en el escudo, cuarto, que los miembros del Ejército del Aireque lo pidieran tendrían los mismos derechos que ya fueran socios del club, y quinto, que el acuerdo habría de reconocerse por la Federación Castellana de Fútbol. A partir de este acuerdo, la entidad pasó a llamarse Athletic Aviación Club y los jugadores de la Aviación Nacional fueron integrados en la plantilla del Athletic Club. El acuerdo vino motivado por la mala situación económica y administrativa del Athletic Club de Madrid, además de por la falta de futbolistas debido a la Guerra Civil Española, unido al interés de los jugadores de la Aviación Nacional, recientes campeones de Aragón y cuarto finalistas del Campeonato de España, por competir en la máxima categoría del fútbol español. Dos ligas consecutivas en Vallecas. El Club Atlético de Madrid, de la Iseda barra y alicristal barra y eliacero barra y. Noné. Y, el ala infernal, barra y. Noné. La etapa Luis Aragonés, de Izapatones barra y a Isabio de Hortaleza barra y. Noné. Conversión en S.A.D. La promulgación en España de la Ley 10 barra 1990, de 15 de octubre, del Deporte, obligaba a que los clubes de fútbol profesionales dejaran de ser sociedades civiles y se conformaran como sociedades anónimas deportivas. De conformidad con el régimen transitorio establecido, con anterioridad al 30 de junio de 1992, los socios del Atlético debían depositar el capital mínimo del club a los efectos de esa conversión en S.A.D. Llegado el caso de que los socios no pudieran hacer frente a ese desembolso, el Atlético descendería a segunda división B. Los socios no fueron capaces de desembolsar el total de esa cantidad, pero al filo de la medianoche de aquel 30 de junio, Jesús Gil y Enrique Cerezo acreditaron haber obtenido dos préstamos bancarios, de 1.300 y 650 millones de pesetas, con los que cubrían y suscribían la cantidad pendiente. De esta manera, el 1 de julio de 1992 el club pasó a llamarse Club Atlético de Madrid, S.A.D., tras la conformación en esa S.A.D. de la cual Jesús Gil se convirtió en máximo accionista y de la que seguiría ejerciendo las funciones de presidencia. Como es evidente, exceptuados quienes fueron capaces de suscribir alguna acción en el proceso de conversión, la mayoría de los hasta entonces socios del club pasaron a ser meros abonados de la nueva empresa. A los pocos días de que la conversión fuese efectiva, Gil ingresó el dinero del Atlético con el que él y Cerezo habían suscrito sus acciones en una cuenta suya personal y, de ahí, devolvió el dinero del préstamo a los bancos, de modo que adquirió el 95% del Atlético de Madrid, S.A.D. sin llegar a desembolsar materialmente ninguna cantidad. Aunque posteriormente se probaría que, conforme a estos hechos, Jesús Gil se había hecho con el control de las acciones mediante la comisión de un delito de apropiación indebida, según confirmó el Tribunal Supremo en la sentencia del llamado, caso Atlético, en 2004, al encontrarse prescrito ese delito para cuando se incoó aquel proceso penal, tanto él como su sucesor Enrique Cerezo fueron absueltos y no se les impuso la obligación de devolver las acciones. Las tres primeras temporadas tras la conversión en S.A.D. apenas aportaron alegrías deportivas, siendo la primera final bajo la nueva denominación una derrota ante el FC Barcelona en la Supercopa de 1992. Luis Aragonés sería despedido en febrero de 1993 tras una goleada infligida en Copa por el FC Barcelona, 0-5, que se ampliaría ya en ausencia del mítico entrenador tras el partido de vuelta para un global de 0-11. De igual modo, el prometedor inicio del equipo en la Recopa de Europa 1-992-93 fue truncado en semifinales por el Parma de Asprilla, ya sin Luis Aragonés en el banquillo y en un contexto de crisis permanente, con masivas bajas de abonados y salidas de jugadores. El resto del trienio se caracterizó por fracasos sonados en el área de fichajes y coqueteos con los puestos de descenso en liga. En esta época también se produjo algún episodio que suscitó rechazo entre los aficionados, como la cesión al Real Madrid del Estadio Vicente Calderón para que jugase un partido como local ante el Rayo en la temporada 1993-94 tras la clausura de su campo por una agresión a un juez de línea en el partido en el que los merengues fueron eliminados de la Copa por el Tenerife, tras finalizar el encuentro en el Estadio Rojiblanco, la afición blanca destrozó parte del estadio. Vivió el Atlético pese a todo algún momento memorable, como la remontada en el Vicente Calderón el 30 de octubre de 1993 al FC Barcelona en partido de liga, donde tras ir perdiendo 0-3 al descanso, se terminó ganando 4-3. Otra polémica decisión del presidente tuvo lugar en 1994, al acordar el cierre de la histórica sección de balonmano junto con el de todas las demás secciones debido a su déficit económico. Para entonces, el equipo de balonmano había conquistado 11 ligas españolas, 10 Copas de España y 2 Supercopas de España, habiendo sido subcampeón de la Copa de Europa. Estos ceses de financiación a otras secciones conllevaron igualmente el fin del Atlético Villa de Madrid, primer equipo de fútbol femenino del Atlético y antecesor del que se fundaría en 2001, que se había proclamado campeón de la segunda edición de la Liga en 1990. El. Doblete. Caída y retorno a la elite europea. La era del I. Cholismo, barra I. Nonne. Símbolos. Historia y evolución del escudo. En la historia del Club Atlético de Madrid han existido diferentes modelos de escudos y versiones de los mismos. La forma del actual escudo se introdujo en la temporada 2017-18, y posee una forma redondeada en los bordes. Dicho escudo presenta en su parte superior el oso y el madroño del escudo de la ciudad, y en la inferior, las siete franjas rojiblancas. El oso y el madroño. En el escudo aparecen las imágenes de un oso y un madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. Sus orígenes datan del siglo XIII, cuando ya se nombra a Madrid como, Villa de la Osa y el Madroño, debido a la gran cantidad de osos y madroños que existían alrededor de la villa. Las siete estrellas. Enmarcadas en un borde azul, aparecen las siete estrellas, de cinco puntas, de la constelación de la Osa Mayor. Estas estrellas también aparecen en el escudo de la Villa de Madrid y en la bandera de la Comunidad de Madrid. Las cinco puntas de las estrellas representan las cinco provincias limítrofes de Madrid, Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Las siete franjas rojiblancas. Los colores del club están distribuidos en cuatro líneas verticales rojas y tres blancas a lo largo de la historia, han existido siete versiones del escudo del Atlético, el primer escudo fue tomado del Athletic Club, bajo su condición de equipo sucursal y tenía forma de cinturón con los colores blanco y azul, al igual que la camiseta original de ambas entidades. En el centro se pueden observar las iniciales A y C alusivas a Athletic Club. El siguiente fue también tomado del club Bilbaíno, ya con los colores rojiblancos, y no fue hasta el tercer emblema, ya tras su independencia, en el que se reflejó además de los colores, elementos alusivos a la ciudad de Madrid. Se tomaron del escudo de Madrid las estrellas y la osa y el madroño por primera vez, adoptando su primera forma caudada, muy similar a la actual. Esta versión del escudo de 1917 sufrió algunas leves modificaciones en 1929, en 1932 y en 1935. El primer cambio significativo se produjo con el cuarto escudo tras su fusión con el Club Aviación Nacional para ser denominado como Atlético Aviación, cuyo emblema pasó a estar inscrito en el símbolo alado del Club Aéreo Militar, conforme al acuerdo adoptado con este último tras la Guerra Civil. Entre el año 2000 y el 2005, el filial Atlético de Tercera División, el Atlético de Madrid C, tomó el nombre de Atlético Aviación, en honor al equipo que consiguió dos títulos de liga en la década de los años 1940. Su escudo era muy similar al del Atlético de Madrid de 1939. Con la quinta evolución desaparecen las alas y la corona al desvincularse del Ejército del Aire, volviendo al escudo vigente en 1929, ligeramente modificado, el campo del cuartel pasa a ser plata y cambia su forma al dejar de ser redondeada la parte inferior. El sexto emblema mantuvo un diseño idéntico al del año 1947, añadiendo simplemente un ribete dorado alrededor, por lo que suelen denominarse indistintamente escudo clásico a los del periodo 1947 a 2017. Tras un último y polémico rediseño el ribete amarillo se vuelve azul, al igual que la osa y el madroño, símbolos de la ciudad de Madrid, que además intercambian su orientación. La parte superior del escudo se redondea. Con motivo del 75 aniversario del diseño de 1947, el Atlético volvió a lucir el escudo clásico en algún partido del año 2022. Himno Además de la playa de decánticos propios habitualmente entonados por su afición o de las canciones que habitualmente suenan en la megafonía de su estadio, el club ha contado con varios himnos oficiales. El primer himno del que se tiene noticia fue compuesto en la década de 1920, siendo su letra la siguiente, Gigantes jugad, Gigantes volad barra por España y para España, barra de tu juego hablan todos barra alirón, alirón, barra el Atlético madrileño barra llegará a ser campeón. En fecha exacta indefinida, este himno sería sustituido, siendo la letra del nuevo, Aupa Atleti, Aupa Atleti, Aupa Atleti, Aupa Atleti, Aupa Atleti, barra en pos de la victoria, barra marcha el Atleti de Madrid, barra honor hacia su historia, barra es un hidalgo adalid barra hermano y compañero, barra en el deporte, campeón, barra siempre será el primero, barra amigo de corazón, barra club señorial, barra club triunfador, barra equipo leal, barra que lucha con ardor, barra es noble su ademán, barra es recto su sentir, barra siempre adelante va, barra Atlético de Madrid. Llegaríamos así al himno popularmente conocido como himno del metropolitano o rey de la furia española, compuesto en 1947 por José Pagán. Más longevo que los anteriores e incluso a día de hoy reproducido como cántico por la afición en muchos partidos, sería sustituido por el himno estrenado en el año 1972, obra de los músicos José Aguilar Granados y Ángel Curras García. El más longevo de los que ha tenido el club, camino del medio siglo de vigencia este cuarto himno se ha convertido en una de las mayores señas de identidad del Atlético de Madrid en la actualidad. Además de los anteriores, existen otros himnos elaborados oficialmente con motivo de varias efemérides, lo cual podría hacer que el cómputo total de himnos oficiales ascendiera a 11. El más reciente de ellos es el que se estrenó con motivo de la celebración del Centenario del Club en 2003, elaborado por el cantautor Joaquín Sabina y por Pancho Barona, reconocidos seguidores atléticos, denominado, motivos de un sentimiento, considerado el himno del Centenario y utilizado oficialmente desde entonces junto al de 1972. Se grabaron varias versiones, en las que junto a Sabina pusieron su voz destacados aficionados del Atlético de Madrid, entre ellos el esportero y músico profesional, el mono Burgos. Indumentaria Inicialmente, la camiseta del primer uniforme del Atlético de Madrid estaba dividida por una mitad con una franja vertical azul y otra mitad con una franja vertical blanca, los pantalones de color negro, blanco o azul y las medias negras, blancas o azules al igual que la del Atlético de Bilbao, dado que en sus inicios el Atlético de Madrid era sucursal del equipo vizcaíno, que a su vez eran como el uniforme del Blackburn Rovers Football Club. Durante las vacaciones de Navidad de 1909, el jugador del club Juanito Elordu y viajó en barco al sur de Inglaterra con la tarea de traer nuevos uniformes blanquiazules pero no logró conseguirlos por lo que compró los del Southampton Football Club. Finalmente estas camisetas con franjas verticales blancas y cuatro franjas verticales rojas fueron traídas a la capital en 1911, y el equipo madrileño las adoptó, combinándola con un pantalón azul, blanco o negro al igual como también ocurría con el color de las medias. En 1921, usó de forma definitiva pantalones azules como llevaba en su uniforme original y así diferenciarse del equipo bilbaíno. Instalaciones El Atlético de Madrid ha contado con cinco estadios a lo largo de su historia. Podría añadirse de facto algún estadio más, como el campo de El Parral o aquellos en los que tuvo que jugar como local debido a los destrozos padecidos en el Stadium Metropolitano durante la guerra civil hasta su reconstrucción, el estadio de Chamartín y el campo de Vallecas. En el primer caso, el equipo rojiblanco ya había jugado anteriormente como local en el estadio madridista en la temporada 1929-1930 por distintos motivos que le impidieron jugar en el Metropolitano y por la misma razón disputó partidos como local en el Feudo Vallecano entre 1930 y 1934. Además, en este último estadio alzó sus dos primeros campeonatos de liga. Puntualmente, a lo largo de su historia y por diversos avatares, también ha llegado a jugar como local en el estadio Santiago Bernabéu. Adicionalmente, el Atlético de Madrid también dispone del estadio Cerro del Espino, situado en Majadahonda, donde juega como local su filial, y de la reciente ciudad deportiva en Alcalá de Henares, donde juega el equipo femenino y disputa los partidos de la UEFA Youth League el Juvenil. Estadios anteriores Campo del Retiro, su primer recinto fue un descampado de tierra y no tenía vallas de separación con el público. También conocido por los sobrenombres de, Campo del Tiro al Pichón, o, Campo de la Rana, y fue el mejor campo de Madrid en aquella época, y primero utilizado por el Madrid Fútbol Club hasta su traslado a la esplanada de la Plaza de Toros de Goya, y que entonces heredó el Athletic de Madrid, surgido en 1903 Campo de O'Donnell, el Estadio del Atlético era una instalación pionera ya que contaba con el primer vallado de España y una capacidad para 10-0-0-0 espectadores. En este campo de tierra ganó su primer título oficial Stadium Metropolitano, el Estadio del Atlético cuando conquistó su primer título internacional. Inaugurado con 25-0-0-0 espectadores y posteriormente ampliado a 50-0-0-0. Aprovechando el desnivel del terreno, contaba con una grada norte en la que se aglomeraba el público de manera muy característica, conocida como la gradona Estadio Vicente Calderón, otra vez una instalación pionera, al ser todas las localidades de asiento. Diseñado por el arquitecto Javier Barroso, es jugador, ex-entrenador y es presidente del Atlético. Denominado, Estadio Manzanares, hasta 1972, fue rebautizado ese año en honor del presidente Vicente Calderón. Contaba con un aforo de 54-907 espectadores. Estadio actual. El Estadio Metropolitano es el recinto propiedad del Atlético de Madrid, donde el primer equipo masculino del club disputa sus partidos como local desde la temporada 2017-18. El primer equipo femenino también ha disputado algún partido como local, como ya lo hiciera en el Vicente Calderón, debutando el 17 de marzo de 2018. El nombre, cuya denominación por razones de patrocinio es Estadio Wanda Metropolitano, recupera el de otro antiguo estadio del club, el Stadium Metropolitano, en el que el Atlético disputó sus partidos entre 1923 a 1936 y 1943 a 1966. Diseñado por Antonio Cruz, fue inaugurado como estadio propiedad del club el 16 de septiembre de 2017, con la disputa del Partido Atlético Málaga, y cuenta con un aforo de 67-456 espectadores, con su graderío dividido en tres niveles, formando tres anillos continuos a excepción de la grada alta del lateral oeste. El recinto se erigió sobre el antiguo estadio municipal de atletismo conocido popularmente como La Peineta, debido a la apariencia de su tribuna principal, cuya estructura conserva el nuevo estadio rojiblanco. El 5 de mayo de 2017 se formalizó la escritura de transmisión municipal al club, firmada por el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y el consejero delegado del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gilmarín. Fue la sede de la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2018-19, de la final de la Copa del Rey 2017-18 y ha sido igualmente sede para los partidos como local de la selección de fútbol de España, que debutó en este estadio derrotando por 6-1 a Argentina el 28 de marzo de 2018. El 24 de septiembre de 2018 fue premiado en el World Football Summit como mejor estadio del mundo. Desde la temporada 2017-18 hasta la 2021-22, el estadio fue conocido como Estadio Wanda Metropolitano tras alcanzar un acuerdo de denominación comercial con la multinacional China Wanda Group. Esta denominación cambió para pasar a llamarse por un plazo de 10 años como Estadio Civitas Metropolitano, nombre que fue anunciado conjuntamente con la construcción de una nueva ciudad deportiva alrededor del mismo. Datos del club Denominaciones A lo largo de su historia, la entidad ha visto cómo su denominación variaba por diversas circunstancias hasta la actual de Club Atlético de Madrid S.A.D., vigente desde 1992. El club se fundó bajo el nombre oficial de Athletic Club cuando en 1903 nace una sección de la entidad homónima bilbaína del Athletic Club en la capital, de la que se desvincularía finalmente en 1924 tras tres años de proceso. A continuación se listan las distintas denominaciones de las que ha dispuesto el club a lo largo de su historia. Athletic Club, nombre oficial en su fundación. Athletic Club de Madrid, nombre inscrito en el registro de asociaciones, primer paso de los cambios encaminados a su desvinculación del Athletic Club bilbaíno. Athletic Aviación Club, cambio de nombre conforme a la primera cláusula del acuerdo con el Club Aviación Nacional. Club Atlético Aviación, tras la instauración de la dictadura de Francisco Franco se produce una castellanización de los anglicismos. Club Atlético de Madrid, se prescinde del término, aviación, a petición del Ministerio del Aire. Club Atlético de Madrid, S.A.D., conversión de la entidad en una sociedad anónima deportiva. Accionariado. Polémica constitución en sociedad anónima deportiva. Ampliación de capital. Ampliación de capital. Palmares. En el total histórico de todas las secciones deportivas del Club Atlético de Madrid, el club cuenta con 10 títulos internacionales, 51 campeonatos nacionales de liga, 43 campeonatos nacionales de copa y 9 campeonatos nacionales de supercopa, además de otros títulos nacionales oficiales. Es habitual que los aficionados madrileños del Atlético celebren desde 1991 sus títulos acudiendo a la fuente de Neptuno, si bien tradicionalmente el emplazamiento escogido a tal fin era la cercana fuente de Cibeles, asociada de tal forma al club rojiblanco que figuraba esculpida en el trofeo del torneo celebrado en conmemoración de sus bodas de oro de 1953, hoy en poder del Athletic Club. Cibeles fue abandonada a tales efectos al comenzar a acudir en la década de 1980 a celebrar allí los aficionados del rival capitalino sus títulos y quedar por ello demasiado asociada al club blanco el 29 de junio de 1991, tras la victoria del equipo rojiblanco por 1 a 0 frente al RCD Mallorca en la final de la Copa del Rey con gol en la prórroga de Alfredo Santa Elena tuvo lugar la primera celebración en la fuente de Neptuno. El palmarés del primer equipo masculino de fútbol comprende entre sus títulos oficiales, a nivel regional, cuatro campeonatos y una copa. A nivel nacional, 11 ligas de primera división, 10 copas, dos supercopas y tres de sus competiciones predecesoras, una copa presidente de la FEF, una copa Eva Duarte y el primer torneo predecesor. A nivel internacional, una copa intercontinental, una recopa de Europa, tres ligas Europa y tres supercopas de Europa, además de una copa ibérica y de un campeonato de grupo acceso de Copa Intertoto. Nota, en negrita competiciones vigentes en la actualidad. La copa de los campeones de España no se incluye en la lista al ser un torneo amistoso no organizado por la ARFEF. Venció una copa ibérica en 1991 que no se incluye en la lista al no ser una competición oficial. Del mismo modo no se contabiliza la Copa Intertoto ya que en la fecha la competición era expresamente un torneo de clasificación para la Liga Europa de la UEFA, y el trofeo de campeón de 2007 fue entregado a otro equipo por su desempeño en dicha competición. Se recoge pues que fue vencedor de uno de los grupos en 2007, pero no se contabiliza como título en su palmarés UEFA. Trayectoria El club ha disputado 86 ediciones del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, contando únicamente con seis ausencias en la máxima categoría del fútbol español. Es el sexto club con más participaciones tras Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club, Valencia Club de Fútbol y RCD Español. Ocupa el tercer puesto histórico en la competición, habiéndose proclamado campeón en 11 ocasiones. En cuanto a sus apariciones en la máxima competición europea de clubes, el club la ha disputado un total de 16 ocasiones, sumando las participaciones tanto en el actual formato de Liga de Campeones, como en la originaria Copa de Campeones de Europa. Su mejor resultado es el de subcampeón, en tres ocasiones, siendo el club que más veces ha perdido la final sin haber resultado nunca vencedor. Ocupa el 17º puesto de su clasificación histórica y el 16º desde su actual formato. Nota, en negrita competiciones activas. Estadísticas actualizadas al último partido jugado el 22 de enero de 2022. Fuentes, Liga de Fútbol Profesional, UEFA, CF. Organigrama Deportivo. Jugadores. Destacan en la historia del club los jugadores que más años estuvieron bajo disciplina del club, el extremeño Adelardo Rodríguez, el andaluz Enrique Collar y el madrileño Carlos Aguilera con un total de 17, 16 y 15 temporadas respectivamente en el primer equipo y Adelardo fue además el jugador que más títulos oficiales logró como jugador del club con un total de 10. En cuanto al número de partidos y goles, el mismo jugador encabeza la lista con un balance de 550 partidos, 17 por encima de Tomás Reñones, mientras que el madrileño Luis Aragonés encabeza la lista de goleadores históricos con 172, 3 por delante de Adrián Escudero. Cabe destacar a Diego Godín, como el extranjero con más partidos con la camiseta rojiblanca. Entre los jugadores en activo en el club, Coque Resurrección es el jugador que ostenta más partidos, mientras que Antoine Griezmann es el jugador con más goles anotados. Plantilla Tal y como exige la normativa de la La Liga, los jugadores de la primera plantilla deberán llevar los dorsales del 1 al 25. Los jugadores con dorsales superiores al 25 son, a todos los efectos, jugadores del Atlético de Madrid B, y como tales, podrán compaginar partidos con el primer y segundo equipo. Por otro lado, un canterano debe permanecer al menos 3 años en edad formativa en el club para ser considerado como tal. Según normativa UEFA, cada club solo puede tener en plantilla un máximo de 3 jugadores extracomunitarios. La lista incluye solo la principal nacionalidad de cada jugador, aunque algunos de los jugadores no europeos tienen doble nacionalidad de algún país de la UE. José María Jiménez posee la doble nacionalidad uruguaya y española. Estefan Savic no ocupa plaza de extracomunitario, ya que Montenegro tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Reinildo Mandava no ocupa plaza de extracomunitario, ya que Mozambique está dentro del acuerdo de Cotonou. Jeffrey Condogbia nació en distancia, pese a que su nacionalidad futbolística se corresponde con la de la República Centroafricana. Rodrigo de Paul posee la doble nacionalidad argentina e italiana. Ángel Correa posee la doble nacionalidad argentina y española los tres jugadores extracomunitarios inscritos por el club son. Felipe Augusto, de nacionalidad brasileña. Nahuel Molina, de nacionalidad argentina. Macías Cuna, de nacionalidad brasileña. Altas y bajas 2022 a 23. Área técnica. A lo largo de su historia el Atlético de Madrid ha tenido un total de 75 entrenadores, entre los cuales, el que ha permanecido mayor tiempo en el puesto ha sido Luis Aragones. El, sabio de Hortaleza, ha entrenado al primer equipo del club en 15 temporadas diferentes, 10 de ellas completas. El 22 de diciembre de 2011 el club comunica el cese de Gregorio Manzano como entrenador del primer equipo, puesto que desempeñaba desde el comienzo de la temporada. El 23 de diciembre, mediante un comunicado, se anuncia el nombramiento del exjugador Diego Simio Uni al frente del equipo. Desde su llegada, el actual técnico ha conquistado un total de ocho títulos, siendo el entrenador con más títulos de la historia del club. El organigrama deportivo del Club Atlético de Madrid está dirigido por el italiano Andrea Berta, el cual fue nombrado director deportivo antes del comienzo de la temporada 2017-2018. Área directiva. Desde su fundación, y hasta que en 1992 la ley del deporte obligó a la mayoría de los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, el club era propiedad de sus socios y el presidente era elegido por estos. Tras la transformación en S.A.D., el presidente del consejo lo es también del club. Desde mayo de 2003, tras la dimisión de Jesús Gil, es nombrado presidente el empresario y productor cinematográfico Enrique Cerezo, quien llegó en 1987 de la mano de Jesús Gil como vicepresidente del club, cargo que ocupó durante 16 años, antes de su nombramiento como presidente. La familia Gil, como máxima accionista del club, sigue teniendo la mayoría en el consejo de administración, compuesto de la siguiente manera. Presidente, Enrique Cerezo Torres. Consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín. Vicepresidente, Lázaro Albarracín Martínez. Vicepresidente, Antonio Alonso Sanz. Consejero, Antoine Baanier. Consejero, Severiano Gil y Gil. Consejero, Óscar Gilmarín. Secretario del consejo, Pablo Jiménez de Parga. Categorías inferiores. Históricamente, la cantera del Atlético de Madrid está considerada como una de las más importantes del fútbol español. El club invierte anualmente una importante suma de dinero en potenciarla y mejorarla. La zona de captación de jóvenes futbolistas se expande por todo el país a través de una amplia red de ojeadores que trabajan para el Atlético. Asimismo, la secretaría técnica del club acude anualmente a multitud de torneos de importancia internacional para ver y tener controladas a las mejores promesas del fútbol mundial. En junio de 1992 el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, suprimió las categorías inferiores del club por considerarlas inviables económicamente. Una norma federativa obligaba a todos los clubes profesionales a tener un mínimo de cuatro equipos en sus categorías inferiores, por lo que, a fin de poder cumplir esta norma, Gil mantuvo el control del Atlético de Madrid B y cedió el nombre, escudo, camisetas y campo de entrenamiento a dos equipos juveniles y uno cadete, aunque en realidad estos tres equipos estaban desvinculados del Atlético de Madrid, pues no recibían ningún tipo de ayuda económica del mismo. Peor suerte corrieron el resto de equipos de la cantera, que desaparecieron. Durante dos años, entre 1992 y 1994, el Atlético de Madrid no tuvo categorías inferiores. Durante los años 80 la plantilla del Atlético de Madrid estaba formada en su mayoría por jugadores canteranos. Como ejemplo cabe destacar que la final de Copa del Rey conquistada en 1985 la disputaron, en el once inicial, siete canteranos rojiblancos, Mejías, Clemente, Ruiz, Julio Prieto, Marina, Quique Ramos y Rubio. Actualmente, el club cuenta con más de 70 equipos de cantera en los que se forman algunas de las futuras estrellas que vestirán la camiseta rojiblanca. Además, el Atlético de Madrid cuenta, a través de la Fundación Atlético de Madrid, con escuelas de fútbol bases y tas geográficamente de forma estratégica, la mayoría, en la Comunidad de Madrid. Algunas de ellas son la Escuela de Casa Rubuelos, la de Alcobendas o la de Cotorruelo. Asimismo cuenta con un centro de asesoramiento académico y profesional de jóvenes futbolistas. De la misma forma, el Atlético de Madrid tiene un convenio de colaboración con varios equipos españoles. Algunos de estos equipos son, el Club Galicia de Caranza, el Rayo Majada Onda, el Atlético Concilio, el Talavera CF, el CP Flecha Negra, la UD Algete, el Unión Adarbe, el Don Bosco CF, el DAV Santa Ana, el Torre Levante CF, el Puerta Bonita, la UD Santa Marta, la Ad Villa Rosa, etc. También suscribió en 2017 un acuerdo de colaboración con el Club Interfútbol Sala para la formación de los jugadores de la Academia del Atlético de Madrid, con el objetivo de perfeccionar los recursos específicos del fútbol sala y aprovechar posteriormente en su desempeño sobre el césped. De su filial, el Atlético de Madrid B, y de sus juveniles han salido numerosos futbolistas que han triunfado tanto vistiendo la elástica rojiblanca, como en equipos de primer nivel del panorama nacional e internacional. Algunos de estos jugadores son Peiró, Marina, Ruiz, Tomás, Clemente, Julio Prieto, Pedraza, Leal, Quique Ramos, Capón, Jayo, Juanito, Mejías, Rubio, Solozábal, López, Aguilera, Abel, Tomás, Quique Estebaranz, Joao Pinto, Ricardo, Pablo García, Quintan Fourchan, Baraja, Ezquerro, Raúl González Blanco, Javier Casquero, Mario, Manu del Moral, Coque Resurrección, Mario Suárez, Fernando Torres, Javier Arismendi, Gabi, Domínguez, Roberto o David De Gea. Actualmente el Club Atlético de Madrid controla, entre equipos y escuelas, a unos 3.000 jóvenes. Filial El filial del primer equipo de fútbol es el Club Atlético de Madrid B, fundado en 1963 como Rey Fra Atlético Club y que actualmente juega en Segunda División B de España. Este equipo ha conseguido disputar 11 temporadas en Segunda División. Logró su mejor clasificación en la temporada 1998-99 y su peor clasificación en las temporadas 1985-86 y 1989-90. Su mayor logro fue alzar un título oficial, la Copa de la Liga de Segunda División 1983. Tradicionalmente su nombre fue Atlético Madrileño y así se denominó entre los años 1970 y 1991. Existió un segundo equipo filial, el Club Atlético de Madrid C, fundado en 1972, que jugó en tercera división. El filial se llamó Atlético Amorós entre 1994 y 2000 por la vinculación que tuvieron las escuelas de fútbol base del club durante esos años con el madrileño Colegio Hermanos Amorós y su equipo el CD Amorós. También se denominó Atlético Aviación entre 2000 y 2005, como homenaje al nombre que adoptó el club entre los años 1939 y 1947. Desapareció tras el descenso del Atlético de Madrid B a su categoría en 2015. Fútbol base. Además de sus filiales, el Club Atlético de Madrid cuenta con más de 70 equipos de fútbol base, masculinos y femeninos, que completan sus categorías inferiores, cuatro equipos de categoría juvenil, once equipos cadetes, catorce equipos de categoría infantil, catorce alevines, veinte benjamines y diez prebenjamines. En categoría juvenil, el Atlético de Madrid ha sido dos veces campeón de campeones y otra subcampeón, cinco veces campeón de la Copa del Rey y diez veces campeón de Liga de División de Honor. En 2012, se proclamó campeón del Mundial Juvenil Sub-17 de clubes. En 2016, su equipo Alevina, formado íntegramente por chicas, se proclamó campeón de la categoría frente a equipos formados íntegramente por chicos. En la temporada 2017-18, sus dos primeros equipos juveniles masculinos, Atlético de Madrid Juvenil y Atlético Madrileño Juvenil, fueron campeones de sus dos grupos de la Liga de División de Honor, alzándose el primero de ellos con un histórico triplete nacional al ganar también esa misma temporada la Copa del Rey y la Copa de Campeones. El club cuenta además con varias escuelas dirigidas por la Fundación Atlético de Madrid en las que controlan a más de mil jóvenes canteranos. Otras secciones deportivas A lo largo de sus más de 100 años de historia, el Atlético de Madrid ha contado además del fútbol, con diversas secciones deportivas como las de tenis, hockey sobre hierba, atletismo, béisbol, boxeo, rugby, voleibol o automovilismo. En 1922 se creó la sección de baloncesto, aunque el primer intento duró poco, debiendo esperar hasta 1932 para renacer. El Atlético de Madrid llegó a competir una temporada en la Liga ACB, desapareciendo en 1991. Desde entonces, el club abandonó el deporte de la canasta, aunque sus buenas relaciones con estudiantes han hecho que ambos clubes se hermanen y hayan llegado a ofrecer a la afición del otro títulos conquistados. El gran impulso a las secciones vendría a partir de 1946, durante la presidencia de Cesare Ogalíndez. En aquella época nace la sección de balonmano, la más laureada de las secciones deportivas del club. Entre 1950 y 1994, el equipo de balonmano se alzó a nivel nacional con 11 ligas, 10 copas y 2 supercopas. Tras la disolución de la sección de balonmano en 1994 por decisión de Jesús Gil, reapareció entre 2011 y 2013, merced al traslado a la capital de España del Ciudad Real, club que se encontraba en la elite del balonmano continental en ese momento. Disputó las temporadas 2011-12 y 2012-13 con el nombre de Atlético de Madrid, jugando sus partidos como local en el Palacio de Vistalegre, recinto donde logró su primer título el 4 de septiembre de 2011 frente al Barcelona, en la Supercopa de España, disputada ante 11.963 espectadores. También fue el Atlético de Madrid el primer equipo español en disputar un partido de fútbol sala, en 1962. Aunque actualmente no cuenta con una sección dedicada a este deporte, mantiene una excelente relación con el Inter FS, quien ha ofrecido a los aficionados rojiblancos títulos conquistados y con quien existe desde 2017 un acuerdo de colaboración. Actualmente, el club limita su actividad al fútbol, incluyendo el femenino. Fútbol femenino En el año 2001 se fundó el Club Atlético de Madrid Femenino, sección de fútbol femenino del Atlético de Madrid, cuyo primer equipo milita en la primera división de España. Cuenta en su palmarés a nivel nacional, con tres ligas y la Copa de 2016. Por lo que respecta a la práctica femenina del fútbol sala, si bien no se trata estrictamente de una sección, el club se encuentra fuertemente vinculado desde su fundación en 1992 al Futsi Atlético de Madrid Navalcarnero, dos veces campeón de Europa y club de referencia en esta modalidad en España. Dimensión sociocultural Fundación Atlético de Madrid En 1997 se creó la Fundación Atlético de Madrid para organizar la obra social de la entidad. Esta, con el objetivo de contribuir a través del deporte en actividades humanitarias, culturales y educacionales, elabora programas sociales de colaboración e intervención en diferentes ámbitos de la realidad tanto a nivel nacional como internacional. Al frente de la fundación, y como presidente de honor, se encuentra el exjugador internacional del Atlético de Madrid Enrique Collar. Asociación de Veteranos Para agrupar a los exjugadores del Atlético, se creó la Asociación de Veteranos, presidida por Adelardo Rodríguez, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Rivalidades Desde finales del siglo XX, por cuestiones extradeportivas se agrió la relación con los aficionados de Real Sociedad de Fútbol y Real Club Deportivo de la Coruña, y surgió una rivalidad deportiva con el Sevilla Fútbol Club. Históricamente y hasta el día de hoy, también existe una importante rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, partido que también se considera como uno de los clásicos del fútbol español. No obstante, por tradición y actualidad, la mayor rivalidad es la que existe con sus vecinos merengues. Derby madrileño El Atlético de Madrid disputa ante el Real Madrid, el llamado, derby madrileño, o, derby capitalino. Hay un componente sociológico que pesa en el inconsciente colectivo. El Real Madrid, según la FIFA, tradicionalmente ligado a la clase alta, a pesar de que su afición reúne a gente de todo tipo y condición, mientras que el Atlético de Madrid dice tener, fama de ser el club de los proletarios madrileños, por lo que se le vincula con las clases obreras y más humildes. A pesar de dicha afirmación, en los barrios más humildes de la capital el Real Madrid cuenta con un gran número de seguidores, así como en los barrios más acomodados hay una nutrida presencia de aficionados rojiblancos. A lo largo de la historia, se han enfrentado a nivel regional, en cuatro competiciones nacionales, siendo uno de los partidos de mayor repercusión del fútbol español, y en dos competiciones continentales, la Supercopa de Europa y la Copa de Europa barra Liga de Campeones. Influencia en otros clubes Del mismo modo que en la historia del Atlético de Madrid influyeron, de una u otra manera, clubes como el Blackburn Rovers, el Southampton FC, el Club Aviación Nacional o el Athletic Club, también el club madrileño ha jugado un papel relevante en la historia de otras entidades. Atlético Tetuán En 1922, el exjugador del Athletic Club de Madrid Fuertes de Villavicencio funda en el protectorado de Marruecos el club Atlético Tetuán, que llegó a competir en la primera división española, equipo que desde entonces siempre vestiría con los colores del club madrileño y exhibiría un escudo de clara inspiración en el del equipo de la capital de 1917. Tras la independencia de Marruecos, el club español se disolvió en 1956, sucediéndole el mogreb Atlético Tetuán, varias veces campeón desde entonces de la Liga de Fútbol de Marruecos. En 2009, el club marroquí y el Atlético de Madrid se hermanarían en reconocimiento de su histórica relación. Unión Deportiva Las Palmas En 1926, se funda por parte de aficionados del club madrileño en Las Palmas de Gran Canaria el Atlético Club Las Palmas, con un escudo esencialmente idéntico al del Atlético de Madrid y con el mismo uniforme. El 22 de agosto de 1949, junto con otros cuatro clubes de la zona, fundan los rojiblancos canarios una nueva sociedad, la Unión Deportiva Las Palmas. El nuevo club, que acabaría siendo un clásico de la primera división española, seguiría reflejando en su nuevo escudo los de sus cinco fundadores, y por tanto aquella versión del Atlético de Madrid. Esta conexión del Atlético de Madrid con el club canario explicaría por qué en las canarias existen tantos aficionados del club madrileño. Rayo Vallecano de Madrid En el año 1948, el club de Vallecas atravesaba graves dificultades económicas derivadas de la adaptación a su ascenso a tercera división, por lo que pidió auxilio a los grandes clubes de la capital. Solo el Atlético de Madrid estuvo dispuesto a prestarle ayuda y se alcanzó el siguiente acuerdo, a cambio de ceder el Atlético al Rayo varios jugadores de forma gratuita, el Rayo tendría que dejar de vestirse como el Real Madrid y añadir algún distintivo de color rojo a su camiseta. El Rayo decidió entonces adoptar la indumentaria de Rívar Plate, por entonces un club muy prestigioso en Europa y con el que los Vallecanos mantienen desde entonces una relación amistosa. El acuerdo de colaboración con el Atlético de Madrid, por su parte, apenas duró un año y no tendría mayor trascendencia, siendo sin embargo indudable la influencia rojiblanca para aquel club hoy conocido como frangirrojo vista su característica indumentaria. Ateca El Ateca se puso en marcha con la fundación de la Superliga de India a partir de 2014. El Atlético de Madrid, interesado en expandir su mercado internacional, se alió con el jugador de Cricket Show un Grabranguli y con un grupo de empresarios indios para pujar por una franquicia en la plaza de Calcuta, la ciudad con más tradición futbolística de la India. El 13 de abril de 2014 se confirmó su victoria al haber pagado la cifra récord de 18 crores de rupias. Así nació el Atlético de Koulkata, uno de los clubes más laureados de la nueva competición asiática, hasta que en julio de 2017 el Atlético de Madrid llegó a un acuerdo para rescindir el convenio de colaboración, por lo que la entidad pasó a llamarse Ateca Asecas, nombre con el que viene compitiendo desde su total desvinculación con el club madrileño. Racing Club de Lens En 2016, el histórico club francés se encontraba al borde de la quiebra, siendo salvado gracias a la potente inversión del Atlético de Madrid adquiriendo un importante paquete accionarial. Al año siguiente, el Atlético vendería sus participaciones. Club Atlético de San Luis La tumultuosa historia reciente de este club mexicano comenzó el 28 de mayo de 2013, con el anuncio del cambio de sede del histórico San Luis Fútbol Club Achiapas, lo que unido a la previa desaparición del Atlético Potosí no dejaría a la ciudad de San Luis sin un equipo de fútbol profesional. Ese mismo día el empresario Jacobo Payán Latuff adquirió otra franquicia y la trasladó a San Luis, de esta forma nació el Club Atlético de San Luis, todavía sin mayor relación con su tocayo madrileño. A pesar de ello, la ciudad de San Luis volvió a estar a punto de perder a su equipo pocos años más tarde, pero la intervención del Atlético de Madrid, adquiriendo en 2017 un importante porcentaje de la franquicia, hizo posible su supervivencia. Consecuencia de este acuerdo, el club mexicano modificó su escudo, siendo el actual una fusión del suyo originario con el del Atlético de Madrid. En 2019, ascendió a la primera división de México al haber sido bicampeón de los torneos del Ascenso MX, y en 2021 efectuó una nueva inyección económica de 26 millones de euros, pasando a controlar el 86% del club mexicano. Rayo Majada Onda. Además de compartir desde mediados de la década de 1990 el Estadio Cerro del Espino con el filial rojiblanco, debido al ascenso a segunda división conseguido por el club majariego en 2018, los rayistas se encontraron con la amenaza de descender si no encontraban donde jugar como locales hasta que remodelaran el mentado cerro del Espino conforme a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional. De esta manera, gracias a lo que los majariegos calificaron de favor impagable del Atlético de Madrid para evitar que el Rayo Majada Onda descendiera, su debut en segunda como local se produjo en el Estadio Metropolitano, inaugurado apenas un año antes y cedido como estadio local para los majariegos durante los tres primeros meses de su andadura en el fútbol profesional español. Además, ambos equipos se enfrentaron en la Copa del Rey de la temporada 2-0-2-1 barra 2-0-2-2. La ronda, a partido único, designaba al Rayo Majada Onda como equipo local, pero solicitó al Atlético jugar de nuevo en el Estadio Metropolitano para poder tener más aforo y, así, ingresar más dinero por la venta de entradas. Su petición fue aceptada tanto por el club como por la federación, lo que dejó como anécdota que el Atlético jugase como visitante en su propio estadio. El partido se saldó con victoria por 0-5 a favor del Atlético. Serez Club Deportivo Con la temporada 2019-20 ya comenzada, el histórico Serez Deportivo se encontraba al borde de la desaparición por problemas económicos, debía abonar 130-0-0-0 euros y quería seguir compitiendo, tras verse obligado a incomparecer en el primer encuentro de liga. En una semana se consiguió reunir la citada cantidad que salvaba al club de la inhabilitación, destacando la aportación hecha desde el Atlético de Madrid, 50-0-0-0 euros, dentro del marco de un convenio de colaboración con el equipo andaluz. Atlético Ottawa El Atlético Ottawa es un equipo de fútbol de Canadá con sede en Ottawa, Ontario. Disputa sus partidos de local en el TD Play Stadium. El 29 de enero de 2020, la Canadian Premier League anunció el octavo equipo para la competencia, Ottawa, la capital de Canadá, a través de este club participado y gestionado por el Atlético de Madrid y por el empresario canadiense Jeff Hunt. La identidad del club fue revelada el día 11 de febrero, que el alcalde de Ottawa, Jim Watson, bautizó como Día del Atlético Ottawa. El equipo canadiense juega, a semejanza de su matriz madrileña, con camiseta rojiblanca, pantalón azul y medias rojas. Su escudo, de forma geométrica esencialmente idéntica a la del escudo del club español, refleja igualmente las rayas rojiblancas, con una hoja de arce en la parte inferior y con una representación de Parlamant Hill en lugar de la osa y el madroño. Deuda económica de la entidad Deuda con las administraciones públicas El 30 de junio de 1992, a pesar de las irregularidades del proceso que años después se descubrieron, el Atlético de Madrid, in extremis, se constituyó en Sociedad Anónima Deportiva. Como consecuencia de ello y debido a que, entre los beneficios de la transformación, se encontraba la condonación de la deuda histórica que el club tenía contraída con Hacienda, que en ese momento ascendía a 2.392 millones de pesetas, la entidad comenzó su nueva andadura completamente saneada en lo relativo a sus obligaciones con la administración pública. Sin embargo y a pesar de ello, en 2011, tras 19 años de administración Gil Cerezo de la SAD y debido a sistemáticos impagos a la agencia tributaria e incumplimientos de las obligaciones en materia fiscal, el Atlético de Madrid presentó un balance de situación que reveló una deuda con las administraciones públicas de 215 millones de euros, siendo el club más endeudado con Hacienda de la Liga Española. Para el pago de la abultada deuda, el club pactó con la agencia tributaria un calendario de pagos con sucesivos aplazamientos de deuda, viéndose obligado a garantizar el pago de los aplazamientos con parte de los ingresos obtenidos fruto del contrato de derechos audiovisuales de competiciones oficiales de ámbito estatal, como la Liga y la Copa del Rey. Parte de la deuda con las administraciones públicas lleva arrastrándose desde el ejercicio 2002 a 2003, cuando, como consecuencia de una inspección de Hacienda, la agencia tributaria levantó una serie de actas por distintas declaraciones irregulares del impuesto de sociedades, impuestos sobre el valor añadido e impuestos sobre la renta de las personas físicas de los periodos comprendidos entre 1995 y 1999, cuando se encontraban al frente de la sociedad Jesús Gil y Enrique Cerezo, como presidente. Y vicepresidente, respectivamente. Para la liquidación de la deuda con Hacienda que afloró en esas actas, el Atlético de Madrid ha tenido que ceder el 50% de los ingresos derivados de los derechos deportivos y federativos de los jugadores profesionales de la plantilla del club, esto es, el 50% de los ingresos obtenidos por el traspaso de jugadores. Con todo, la entidad siempre se ha resistido a entrar en concurso de acreedores, situación en la que la sociedad pasaría a estar sujeta a una administración judicial y la deuda con las administraciones públicas pasaría a ser considerada de pago preferente. A pesar de la elevada deuda contraída con las administraciones públicas, el club nunca ha sufrido un descenso administrativo de categoría. Desde el año 2011, pico de la deuda con las administraciones públicas con más de 215 millones de euros, el club ha reducido la deuda en más 970 millones de euros, lo que supone casi un 80% de reducción. Si bien, por otro lado, la deuda total del club ha ascendido en más de 435 millones de euros hasta situarse en 980 millones de euros a fecha 30 de junio de 2019. Esta cifra supone un crecimiento de casi el 80% del total de la deuda. A continuación se muestra la evolución de la deuda mantenida por el Atlético de Madrid con las administraciones públicas en los últimos años. Deuda total A continuación se muestra la evolución de la deuda total mantenida por el Atlético de Madrid en los últimos años. Procesos judiciales Caso atlético En el conocido como Caso atlético, se dilucidó la autoría de dos delitos, uno de apropiación indebida y otro de estafa, que incumbió a los, por entonces, presidente del club, Jesús Gil, vicepresidente y actual presidente, Enrique Cerezo, y, director general y actual consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, hijo y heredero del primero. Condena por delito de apropiación indebida Condena por delito de estafa Publicidad y marketing barra y None Véase también Club Atlético de Madrid B Club Atlético de Madrid C Club Atlético de Madrid Femenino Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid Club Balón Mano Atlético de Madrid Atlético de Madrid Club 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 Atlético de Madrid